Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y pues no me encuentro solo, ya vieron ustedes quién se encuentra aquí en la misma pantalla que yo, el buen Cristian Gómez, mejor conocido por todo Costa Rica, Centroamérica y Sudamérica como Tapón. ¿Cómo estás, Tapón? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Yo aquí, mira, pues contento, muchísimo gusto, literal, acabamos de encender cámaras. Son las primeras palabras que tengo para contigo, Cristian, muy contento de que estés aquí en el canal. Bueno, yo también, muy agradecido y antes que empecemos, pues en realidad quiero agradecerle por este canal y por tomar tan en cuenta nuestro país y nuestra música y todo lo que tiene que ver con Costa Rica en el canal suyo y lo agradezco realmente que alguien que no sea de nuestro país y que por ahí lo escuché, que nunca ni había venido, pues tome con tanta importancia y hable de forma tan, pues con tanto cariño de nuestro país, de nuestra música, de nuestras cosas. Así que en serio se lo agradezco. No, hombre, muchas gracias. De verdad que agradezco tus palabras, amigo, pero fíjate que esto empezó en la cuarentena. Yo empecé, tenía más tiempo libre cuando empecé a trabajar de home office y dije, bueno, pues voy a empezar a regresar los videos. Yo ya hacía videos antes en YouTube y todo. Dije, pues voy a reaccionar a países que no conozco porque me encanta viajar y ahorita por la pandemia, pues no, no se puede. Entonces por este medio lo voy a hacer, reaccionando y conociendo a San José. Creo que fue mi primer video. Entonces empecé, me gustó mucho y la gente, la calidez de la gente, de los ticos, pues fue única y fue un match muy fuerte que hice con ustedes los ticos y la verdad yo estoy contentísimo de estar aquí contigo. La primera persona que tuve relación en cuanto a, musicalmente hablando, ¿no? De Costa Rica fue tu hermano, justamente. Sí. Tu carnalito, este, hice, me pedían mucho una reacción a Hablo Como Tico, uno, dos. Y luego ya de ahí empecé a generar un poquito hilo de amistad con más músicos, más personas. Y pues mira, nos ha atraído hasta ti. Muy contento por ello. Claro, para servirle. Muchísimas gracias. ¿Qué onda? Mucha chamba. ¿Qué te ha tocado trabajar en esta pandemia? Primera pregunta obligada, ¿eh? La pandemia, ¿cómo te encuentras de salud, Cris? Men, vieras que bueno, gracias a Dios, por lo menos en la salud hemos estado muy bien. Mi hogar, mi esposa, mis dos hijos, gracias a Dios hemos estado bien. Si nos ha dado el COVID, no nos hemos dado cuenta. Ok. Porque uno no sabe, en esto dicen que a veces hay personas asintomáticas, ¿verdad? Es correcto. Este, yo en el único ámbito que soy asintomático es en que soy millonario. Digamos, yo soy millonario, pero asintomático. Pero, pero mi bolsillo no se ha dado cuenta, ¿no? Sí, sí. Amigos, somos dos. No me he dado cuenta todavía. Pero bueno, este, no, hemos estado muy bien, gracias a Dios. Y vieras que, men, en la cuestión del trabajo, aún y cuando no nos dejan trabajar. Ajá. Y digo, no nos dejan porque claramente es así. Este, hay gente que dice, es que no podemos trabajar. No, sí podemos trabajar, no nos dejan. Y me refiero a los que trabajamos en el entretenimiento, ya sea músicos, artistas, cantantes, comediantes, que no nos podemos presentar en vivo y que prácticamente ese ha sido nuestro trabajo, por lo menos para mí, durante 22 años. Entonces, ha sido mi trabajo hacer presentaciones en vivo y durante, llevamos todos estos meses sin poder hacerlo y sin que nos dejen hacerlo. Porque sí, como le repito, sí podemos perfectamente presentarnos, pero no nos dejan el gobierno. Entonces, aún y con todo eso, vieras que yo estoy muy agradecido con Dios porque, porque bueno, yo, yo aprendí y llevo, pues, durante todos estos años he aprendido lo que yo le llamo, bueno, lo que se le llama no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, yo aprendí a hacer muchas cosas. Yo sé hacer, yo sé hacer muchas cosas. Entonces, aparte del trabajo de presentaciones en vivo, que bueno, de una u otra forma me he podido seguir presentando, pero más de forma virtual. Si no es una cosa es otra y gracias a Dios, pues, siempre hemos estado. Aparte del estudio de grabación que tengo este, que también lo tengo abierto para producción, para producir para otros artistas. Entonces, este, si no es una cosa es otra, pero sí ha sido, ha sido difícil para mí ver el, el hecho de que artistas y colegas la han pasado muy mal y la han pasado muy difícil, porque lo único que saben es cantar y lo único que saben es tocar un instrumento y no han podido hacerlo durante este tiempo. Y me parece muy ingrato de parte de ciertas autoridades decirle a uno ahorita, es que es momento de reinventarse. En mi caso, men, yo tengo 22 años creando un nombre y creando una carrera para que 22 años después me vengan a decir, es que tiene que reinventarse. Puña mano, no ha sido, no ha sido fácil. Ahí está bien, sí. Ahí está bien, sí, perfecto. No, no, o sea, 22 años estudiando el nombre y una carrera no es fácil como para que ahora nos vengan a decir, tiene que reinventarse, es complicado. Sí, lamentablemente, pues, no todos tienen la capacidad o tal vez tenemos la capacidad de ser multifacéticos como tú, Tapón. Realmente es algo que justo analizándote antes de comenzar la entrevista, pues, hice una pequeña labor de investigación. Me estabas toqueando, me estabas toqueando. Es correcto, es toqueando, así es. Y me di cuenta justo de eso, algo que se aplaude, que de verdad sí te veo muy movido en redes. Antes de ir justo a tus facetas en tu carrera musical, también pedir una disculpa por el tuteo, amigo. Sé que allá es el usted o el voceo, ¿no? Pero acá es un tema cultural. A nosotros todo bien, yo no tengo problema. Súper bien, gracias. Digo, ya llevo rato, pero casi siempre en un inicio de las entrevistas pido disculpas justo por eso, ¿no? Es un tema cultural. Antes de ir a tus facetas, amigo, quiero saber por qué Tapón, qué significa o de dónde sale este nombre. Es un sobrenombre. Claro. No es ningún nombre artístico, digamos. Es un apodo, es un sobrenombre que mi abuelo era el que me decía, sí. Bueno, en realidad yo le digo mi abuelo, pero bueno, sí, es mi abuelo. Por parte de mi mamá, él era una persona ciega, ya murió. Era una persona ciega, no veía, entonces siempre me tocaba la cabecita y pasaban los años y me tocaba la cabecita del mismo tamaño porque yo era realmente muy pequeño de estatura. Justo te iba a decir eso, porque chaparro no eres. No, 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 ya no. Yo crecí un poquito, un poquito, crecí, digamos, de los 14 a los 16 años, pero sí en realidad a los 6, 7 años, 5 años, sí era verdaderamente pequeño. O sea, aún cuando estaba en la escuela era muy pequeño, entonces empezó a decirme mi abuelo. Luego mi abuelo, una vez, él no vivía donde vivíamos nosotros, en Concepción de la Juelita, una vez él fue a visitarnos y me llamó. Él estaba dentro de la casa, yo estaba afuera y me dijo, taponcillo, venga para adentro. Y un señor que vivía o que vive al frente todavía de la casa de mi mamá en la Juelita, él les acostumbraba a ponerle sobrenombres a todos los chiquillos del barrio. Entonces el señor escuchó que mi abuelo me dijo tapón, me dijo taponcillo. Entonces ese señor empezó a decirme tapón y luego mis amigos del barrio y luego en la escuela y luego en el país. Se quedó. Claro, claro. Yo creo que pasó lo mismo. Y ya para terminar la historia, cuando yo salí, cuando grabé mi primera canción, en el 98, estábamos buscando qué nombre artístico íbamos a poner y mi nombre es Cristian. Y precisamente en ese momento, Cristian Castro, el mexicano, estaba muy pegado. Entonces no era como, o sea, como que ponerme mi nombre artístico Cristian, como que no. Entonces decidimos dejarlo así tapón. Claro, con, ¿cuál sería la canción de Cristian Castro que estuvo fuerte en aquel entonces? ¿Azul, tal vez? Azul, creo, pudo haber sido azul. Escucho mucha similitud de la historia del apodo, digamos, con la de tu hermano, ¿no? ¿Qué tal tu infancia, amigo? Cuéntame más o menos ahí tu infancia, este, ¿de qué va? ¿Te gusta el fútbol? ¿Siempre hiciste música desde chavito? ¿Te llamó la atención? Pláticame de tu infancia, ¿no? Bueno, yo me crié en un barrio que se llama Barrio El Poró, Concepción de la Juelita. Concepción arriba de la Juelita, de los barrios del sur de San José, los barrios marginales. Este, en realidad, pues, lamentablemente me crié en medio de muchas cosas que lamentablemente se siguen viendo en nuestros barrios de drogadicción, de violencia, de un montón de cosas. Gracias a Dios, yo nunca usé drogas, yo nunca tomé alcohol, entonces eso me ayudó a mí muchísimo a sobrevivir del barrio. Este, eso no quiere decir que no me metía en problemas, pues sí, anduve por ahí en lo que nosotros le llamábamos las barras, las barras de los noventa, eran pandillas. Ok. Aquí en Costa Rica le decía, era una barra, yo andábamos en una barra, así le llaman aquí. ¿Y cómo se llamaba tu barra? Ah, no, era la, no, los de Concepción de arriba, no sé cómo se llamaban, eran, ¿qué les decíamos? Los del Progreso o los del Poró, es que, no, éramos, eran, bueno, la cuestión es que me crié en el barrio. Ok. Y, en realidad, pues, a mí me gustaba mucho fútbol. Ok. Jugué fútbol, fuimos campeones nacionales. Wow. En escuela, por escuelas, digamos, en la escuela había una selección, entonces fuimos campeones nacionales. Creo que es la única vez que esa selección ha quedado campeón nacional, la escuela Concepción de la Juelita. Y tenía, yo creo que tenía un buen futuro como futbolista, igual que, sobre todo, bueno, mi hermano, mi hermano mayor, porque yo no sé si sabía, Gonín es el menor de todos. Es correcto, sí, sí, sí. Estoy yo, tengo un hermano mayor, que se llama Frey, pero solo le dicen Cachiro. Saludos para Cachiro. Saludos para Cachiro. Mi hermana mayor, que es la mayor de todos. Saludos. Este, Cachiro, él tenía mucho futuro, un jugadorazo de fútbol, una zurda, envidiable, lamentablemente, por diferentes problemas, lesiones en la rodilla, la típica, ¿verdad? Este, no pudo, y yo, el tema conmigo fue, que la música, ¿verdad? Que llegó un momento en el que tuve que decidir si hacer música o jugar fútbol, porque no, definitivamente no son compatibles, digamos. O sea, llevar una carrera profesional en la música no es compatible con el fútbol, porque en ese tiempo, nosotros nos íbamos un fin de semana, teníamos eventos jueves, viernes, sábado, a veces, jueves, viernes, sábado, sábado, domingo. Y tal vez a veces llegábamos a las 4 de la mañana. No, no, claro. Imposible, ¿no? Y ir a jugar a las 11 de la mañana, imposible. O sea, entonces tuvimos que tomar la decisión y me decidí por la música y no me arrepiento. Me hubiera gustado jugar fútbol y sé que, sí, yo soy muy perseverante, entonces yo sé que hubiera llegado a Primera División. ¿Para quién hubieras jugado, amigo? En Primera División. Para que me contrataran en ese momento. No, no, me hubiera gustado jugar en la liga. Evidentemente me hubiera gustado jugar en la liga. ¿Esto equipo? Ok, claro, liguista. Sí, 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 sí. Me hubiera gustado jugar en la liga, pero al final de cuentas, pues ya una vez, me imagino que siendo profesional en el fútbol también, y siendo ese mi trabajo, pues evidentemente uno escucharía ofertas y jugaría para... Pero me hubiera gustado jugar en la liga, evidentemente, y en la selección nacional. Uf, belleza, ¿no? Inicias en la música por allá de 1998. Hay un álbum que se llama Ahora Sí, ¿no? ¿Qué tan difícil fue, Tapón, ese primer álbum que grabaste en cuestión a cómo estaba la industria musical en Costa Rica en aquel momento? ¿Qué tan difícil fue para ti escalar y grabar ese primer álbum? Men, le cuento así rápidamente, digamos. Yo empecé a cantar reggae como a los, ¿qué? 11 años, tal vez. Y ya empecé a escribir mis primeras canciones. Y, mano, yo con 14 años, 15 años, yo me iba en el cajón de las discomóviles. Ok. Me iba en el cajón. En ese tiempo, pues se podía hacer, la ley de tránsito no estaba tan tallada, pero en ese tiempo yo me iba en el cajón, ahí en medio de los bafles y todo, y a veces dos, tres horas de camino, les ayudaba a armar. Bueno, a veces se estorbaba más de lo que ayudaba, pero les ayudaba a armar toda la discomóvil, las luces y todo, para que me dejaran cantar una canción en el baile, digamos. Y muchas veces me quedé botado. O sea, muchas veces, tal vez los de la discomóvil se quedaban a dormir y yo tenía que devolverme porque yo no era parte de la discomóvil. O sea, a mí no me pagaban por hacer eso. Yo iba porque yo quería. Entonces, muchas veces ellos se quedaban a dormir en algún lugar y yo no tenía dónde dormir y tenía que ver cómo me devolvía para San José. O sea, realmente fue un camino complicado y difícil. Y si a eso le juntamos que yo no soy negro, digamos, y que en ese tiempo, pues, la música reggae, evidentemente, pues, viene de la cultura negra y está dominado totalmente desde sus inicios por afrodescendientes, pues, también este tema de no ser negrito, pues, al principio fue bastante complicado porque hay gente que a veces piensa en el racismo solo de parte de los blancos hacia los negros y al revés también se da. También se da. Pero también en tema comercial, ¿el género sí era vendible en aquel momento? ¿Sí se vendía? Bueno, nosotros lo hicimos vendible, digamos, creo yo, porque en ese momento había, y nada más quiero dejar claro el tema de lo que acaba de comentar, que yo estoy muy agradecido con todos los negros de este país y lo digo así claramente porque a ellos les gusta que les llamen negros, que les digan con todo respeto, no les gusta que les digan personas de color, son negros, ellos están orgullosos de ser negros. Y yo estoy muy agradecido con todos, este, la comunidad afrodescendiente de aquí de Costa Rica y de otros países porque me han respetado mucho. Cuando digo que al principio fue difícil fue meterse en ese ambiente que estaba muy dominado por cantantes y por personas que cantaban y que eran negros y que cantaban reggae, ¿verdad? Entonces tenía el blanquito ahí y como que en su momento hubo un momento así de shock y me tuve que ganar el respeto a huevo, como decimos nosotros, pero de ahí para allá pues he tenido un apoyo grandísimo de parte de todo, bueno, la gente de Limón, que aquí pues es la provincia del Atlántico, de todos los limonenses, siempre he tenido un gran apoyo a ellos y les tengo un gran respeto y un gran cariño a ellos y a su cultura y tengo grandes amigos que son de Limón. Entonces nada más como para dejar claro ese tema, ¿verdad? De que no me estoy quejando, digamos, nada más le contaba que al principio fue complicado. Totalmente. El mayor éxito de este álbum, ¿cuál sería? Bueno, el primer disco, el del primer disco ahora sí, bueno, la primera, Crea a mi manera, la primera canción de ese disco, de ese disco se promocionaron cuatro canciones, gracias a Dios las cuatro fueron número uno, fue Crea a mi manera, Quiero un amor, Latino, Cómo me excita, las cuatro canciones fueron número uno, pero definitivamente la que marcó la pauta fue, digamos, Crea a mi manera, que fue el impacto, que ahora sí, respondiendo a la otra pregunta que me hizo, fue, en ese momento había un grupo de música urbana, aquí, rap, rap combinado con reggae, que se llamó Raga by Roots, entonces en ese momento Raga by Roots estaba por ahí, ya había salido hace como un año, como un año y algo, un año y algo, como año y medio ya había salido Raga by Roots. Te abrió un poquito el camino, ¿no? Sí, 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 y sobre todo, pues bueno, los que trabajaban en parte del manejo de Raga by Roots, fueron los que empezaron a trabajar conmigo también, entonces, sea como sea, éramos unos chamacos, éramos muy jóvenes y estábamos en constante aprendizaje, pero bueno, ya ellos tenían como un año, año y medio de ir viendo cómo se manejaba profesionalmente las cosas aquí en el país, entonces, gracias a Dios, cuando yo salí y pegamos ese primer disco, pues sí sirvió para abrir las puertas para otro montón de artistas y cantantes que hacían reggae. Que a la fecha sigue, ¿no? Que hasta la fecha, hasta el día de hoy todavía continúan, como Bantanigueto, como mi hermano Gonín, como un montón, que de ahí vinieron después, que gracias a Dios, pues lo que hicimos sirvió para abrir las puertas. Taponi, ¿qué tanto ha cambiado la industria musical del 99 al 2020? Me imagino que un mundo, obviamente, desde, digo, sin tocar el tema de digitalización, sino me refiero a, pues sí, qué tan difícil es llegar ahora sí a tocar puertas de un año a otro, ¿no? De una década a otra. Men, es que, a ver, yo creo que todo el cambio pasa por ahí, digamos, pasa por la digitalización de la música, ¿no? Yo creo que la mayoría del cambio pasa por ese lado porque, bueno, si vemos la diferencia, por ejemplo, yo, mis primeros discos yo los grabé en cinta, digamos, los grabé en cintas, no los grabamos en computadora, grabamos las cintas. Entonces, ya empezando por ahí, pues era, hoy en día crear música es, a ver, es más accesible, es más fácil, porque es más fácil comprarse una computadora, es más fácil conseguir sonidos, conseguir loops, descargarlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, es más fácil crear música en este momento. En este momento yo creo que la música pasa más por un tema creativo de parte de los productores, porque todas las herramientas están y las herramientas están a mano. Totalmente. La diferencia la hacen cómo uno utiliza cada una de esas herramientas, ¿verdad? Entonces, pero sí, el tema de cómo se digitalizó todo el mundo en general, no solo la música, pues sí ha cambiado, porque hoy en día promocionar una canción es muy diferente de cómo se promocionaba cuando yo empecé. O sea, cuando yo empecé, la única manera de promocionar una canción era sonarla en la radio, hacer alguna nota en la prensa escrita, en los periódicos, y bueno, aquí que había un canal de televisión, un canal de música que se llamaba TVA en ese momento, y ver de qué forma uno podía hacer entrevistas en televisión y nada más. Esa era la única forma en la que usted podía promocionar una canción. Hoy en día usted ni siquiera necesita sonar en radio para pegar una canción. Hoy en día más bien es al revés. Las radios están viendo, o los programadores de las radios están viendo qué está pegado en TikTok, qué está pegado en Spotify para programarlo ellos. Claro. Es al revés, digamos, ahora. Claro, y qué locura, ¿no? Ahora que mencionas la plataforma de TikTok, qué locura las canciones que se hacen viral por un bailecito. O sea, wow, pegándola ahí, ya la armaste. Son 15 segundos, 15 segundos, usted pega una canción y listo, ya después eso se refleja en las listas de Spotify y después se refleja en la programación de la radio. Eso lo digo, yo no trabajo en radio, pero sí... Yo trabajé en radio... He hablado con programadores y sé que eso es lo que hacen. Sí, totalmente. Trabajé en radio antes de la era TikTok, pero sí, seguramente el top 10 de las melodías más escuchadas de todo Latinoamérica, pues obviamente las ocupan las canciones que han sido tendencia en TikTok, ¿no? A mí, de hecho, un programador me lo dijo. Ajá. Me sorprendió, pero un programador me lo dijo. Yo le envié una canción, una canción nueva hace varios meses. Y nunca la sonaron en la radio y le pregunté. Yo le dije, men, ¿qué pasó con la canción? No me gustó. Me dice, no, es que tenemos que esperar a ver qué pasa en Spotify. Y yo, men, ¿qué pasa en Spotify? ¿De qué, digamos? No, no, a ver si se logra meter en una de las listas de los top para... Claro. Y yo... Qué locura. A mí, ¿sabe cuál fue mi decepción? Lo que a mí me decepcionó es que me di cuenta que prácticamente ya no existen programadores que peguen canciones. Claro. Porque yo, en mi tiempo, yo sí los conocí. Que tenían el ojo, ¿no? Claro, tenían, bueno, en ese caso el oído, ¿ah? Tenían el oído para decir, esta canción es un éxito y le vamos a dar duro y la vamos a pegar. Yo creo que ya no existen, digamos. No sé si hay algún programador que tenga la valentía. Esa es una buena. Porque hay que ser valiente. La valentía de decir, esta canción nadie la conoce. Yo voy a hacer que la conozca. A mí me decepcionó eso. Realmente me decepcionó mucho. Pero bueno, las cosas cambian. Todo cambia y uno tiene que aprender a adaptarse. No queda de otra. El que no se adapta, se extingue. Muere, claro, totalmente. Sí, renovar o morir, claro. ¿Cuál sería el principal reto para el artista tico? Hablando nada más de Centroamérica actualmente. ¿Cuál sería el mayor reto que puedas presentarte? Men, yo creo que sigue siendo el mismo reto de toda la vida. Creo que sigue siendo el mismo reto de toda la vida. El, pues, lograr internacionalizarse. O sea, que algún artista costarricense sea reconocido mundialmente o al menos en toda Latinoamérica. Tal como con artistas, hablando en el tema urbano, ser reconocido como Sech, que lo hizo en Panamá. Aunque en Panamá hay cualquier cantidad de grandes artistas y siempre han habido grandes artistas. Sech logró despegarse totalmente, ¿verdad? Y hacer cosas extraordinarias. Y está haciendo cosas extraordinarias. Y aquí yo estoy seguro y creo y tengo la plena seguridad que en Costa Rica hay talento como para que eso pase. Pero sí pasa por un tema, hoy en día sí pasa por un tema muy económico, digamos. Es decir, hoy en día la música hay que invertirle muchísimo dinero para poder hacer que una canción de uno funcione. Entonces, los tiempos han cambiado bastante. Y precisamente por lo que le digo. Porque para sonar una canción en radio, primero tiene que estar en el top de Spotify. Y para que esté en el top de Spotify es bastante complicado. Muchas veces hay que meter plata. Entonces, todo es dinero. Todo es plata, todo es plata. Lamentablemente, ¿no? Todo es dinero. Pero igual, entonces, yo creo que estamos tirando mal la piedra, Tapón. Entonces, a lo mejor la piedra hay que tirarla a ser viral en TikTok, en Instagram, en Facebook. Para que la radio, por consecuencia, te toque, ¿no? Más bien. Pero yo creo que hoy en día, hoy en día el TikTok es una súper herramienta. Este, porque, por ejemplo, ayer hice yo un TikTok. Para los que no me siguen en TikTok, síganme en TikTok, Tapón CR. Antier saqué un TikTok con mi esposa, que estábamos de aniversario, tacataca. Entonces, yo tengo una canción que se llama Qué lindo ser Tico. Entonces, estábamos en un lugar muy bonito de Costa Rica. Entonces, le dije, bueno, hagamos un TikTok con un baile. Invitamos a la gente a que con ese audio, utilicen ese audio para mostrar cosas bonitas de Costa Rica. Y bueno, y gracias a Dios ha funcionado. Ya tiene como 250 mil reproducciones. Y ya tiene más de 100 videos ahí que la gente los ha hecho. Entonces, y hay mucha gente que ha comentado. Dicen, uy, Tapón, qué buena esa canción nueva. No es nueva, esa canción salió hace como dos años. Pero bueno, tal vez hasta ahora la escuchan. Me dicen que eres de los mejores imitadores de Costa Rica. Te lo juro, te lo juro. Al potrillo, por favor. Al potrillo, el potrillo diría. Vamos a ver. Loco, ¿por qué les digo que me quieres con el alma? Como que llora, ¿no? Estar a disco de la biscuit.